Siéntelo Yo le canto a Xuchitoto, a mi linda ciudad natal De mi país la más hermosa, está ubicada en Cuscatlán Xuchitoto, palabra náhuatl, en español pájaro flor Es la ciudad con más turismo, de mi terruño en Salvador Yo te invito al río Quezalapac, a la Bermuda en la vieja ciudad A su museo Alejandro Cotto, o a su gran lago Xuchitlán Xuchitoto, Xuchitoto, desde Los Ángeles le canto con amor Xuchitoto, Xuchitoto, la ciudad más colonial del Salvador Yo le canto a Xuchitoto, la ciudad más tropical También llamada la centenaria, de nuestra América Central Xuchitoto es rica en historia, fue por un día la capital Guerra civil en Cerro Guazapa, huellas que nunca se borrarán Xuchitoto quiere su himno, eso lo hace más especial Su propio suro también bandera, y la estructura más colonial Xuchitoto, Xuchitoto, orgulloso de mis raíces siempre estaré Xuchitoto, Xuchitoto, te prometo que nunca te olvidaré Xuchitoto, Xuchitoto, desde Los Ángeles le canto con amor Xuchitoto, 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 la ciudad más colonial del Salvador Xuchitoto, Xuchitoto, orgulloso de mis raíces siempre estaré Xuchitoto, Xuchitoto, te prometo que nunca te olvidaré Xuchitoto, 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 te prometo que nunca te olvidaré A mi linda gente del Xuchitoto, Eduardo Molina, nos saluda con amor ¡Gracias!